Y los habitantes del barrio 12 de octubre en Cali piden a las autoridades la instalación de un pare para evitar accidentes de tránsito. Y es que en la zona, advierten, hay múltiples instituciones educativas y son principalmente los estudiantes quienes resultan expuestos a las imprudencias de muchos conductores. Buenos días. Y en este sentido pedimos que haya más control para que la gente pueda parar, para que los niños pasen sin problema, porque el pare está en este sector aquí en la calle 50. Y necesitamos que el pare sea por toda la carrera con 28D.